Hola, muy buenos días, espero esté teniendo una excelente mañana de martes, ya estoy de regreso para revisar la información completa y detallada de cómo se van a comportar las condiciones durante esta jornada. La temperatura actual reportando los 15 grados centígrados y alrededor del estado todavía vemos mucha similitud en cuanto a temperaturas durante esta mañana entre los 13 a 14 grados centígrados en gran parte de los municipios. En Arteaga, mínima de 11, la máxima será de 14 grados centígrados, cielo mayormente cubierto en el resto de los municipios va a permanecer parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia han disminuido, únicamente marcan de un 10 a un 20 por ciento. Las máximas durante esta tarde, entre los 17 a 19 grados en Acuña y Piedras Negras, el termómetro va a incrementar alcanzando los 21 grados. Se parte de los halcones de la Gual, presente examen de ingreso este 24 de noviembre e intégrate a secundaria, bachillerato, licenciatura o ingeniería. Aprovecha los beneficios de tu inscripción temprana, pide informes al 8717-290156 o por WhatsApp al 8713-877798. Elige trascender, elige igual. Ahora vamos a revisar qué es lo que esperamos durante esta jornada en Torreón, la temperatura máxima que será de 19 grados centígrados, tendremos cielo parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia han disminuido pero se siguen manteniendo, aún no las descartamos en su totalidad, un 10 por ciento por la noche, cerramos con 15 grados centígrados. Es hasta el día de mañana en donde ya descartamos por completo las probabilidades de lluvia, el cielo se va a mantener parcialmente nublado, mínima de 11, máxima de 23 grados. El jueves, la probabilidad de lluvia es de un 10 por ciento, mínima de 11, máxima de 23, cielo mayormente despejado, soleado, viernes y sábado, un fin de semana, con mismas condiciones iniciales de 12 grados y máximas en los 25 grados centígrados. Ahora vámonos al área de Parras de la Fuente, seguimos hasta el momento sin cambios tan significativos, solamente este descenso en la probabilidad de lluvia durante esta mañana en un 10 por ciento, mínima de 11 por la tarde, máxima de 16 grados centígrados, la probabilidad de lluvia incrementa un 20 por ciento, vuelve a disminuir por la noche un 10 por ciento y cerramos con 13 grados centígrados y cielo parcialmente nublado. Ahora vámonos a Durango Capital, la temperatura inicial que todavía se mantiene fresca, 12 grados centígrados entre los 11 a 12, cielo mayormente cubierto por la tarde parcialmente nublado, máxima de 21, todo el día se va a mantener la probabilidad de lluvia en un 10 por ciento y cerramos con 14 grados. Ya para finalizar con el reporte, vamos a revisar las condiciones alrededor de la laguna de Coahuila y Durango, las temperaturas iniciales en gran parte de los municipios entre los 13 a 14 grados y las máximas. En Mapimí, 18 grados centígrados, en San Pedro, Madero, Lerdo y Gómez Palacio, 19, en Tlahualilo, 20 grados y en Nazas, la temperatura máxima será de 21 grados centígrados y el cielo se va a mantener parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia únicamente en un 10 por ciento. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que tenga muy bonita mañana.